Ojalá así lo hagan la mayoría de las familias tabasqueñas que tienen elementos en edad ciudadana para que culmine una jornada que se desarrolle conforme a la ley, en tranquilidad y por la noche la autoridad electoral nos pueda adelantar los resultados preliminares y el miércoles nos vaya dando los definitivos y en un proceso que ha estado lleno de novedades desde la nueva legislación, la nueva autoridad electoral, nuevos actores partidistas una figura nueva también en la elección que le quita el monopolio de la candidatura a los partidos políticos a través de la candidatura independiente y bueno todos estos ingredientes hacen de esta elección como las últimas de los últimos años yo creo que no ha habido una sola que no se llegue con innovaciones sobre todo en los ordenamientos legales, culmine como lo deseamos para bien de Tabasco y de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!